En diciembre próximo se hará el relanzamiento del planetario Tabasco 2000, una vez concluidas las obras de rehabilitación integral, tanto en su infraestructura como en el sistema de proyección Omnimax, reportó el Instituto de Cultura de Tabasco. Se invierten 10 millones de pesos en los trabajos en el exterior e interior del inmueble, que fue inaugurado en 1981 y que en ese entonces fue de los primeros en su tipo en México. En la rehabilitación se ha tenido cuidado de no tocar los murales Magia e Historia del Universo Maya precolombino del pintor tabasqueño Daniel Ponce Montuy, que se encuentran en el vestíbulo del planetario. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.